Hay un sábado en la noche pa' siempre cantaba Estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz Salió con un revolver porque me iba a matar Y yo todo asustado solo pude gritar Ay no, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después de carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después de carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después de carnaval Música Música Hay un sábado en la noche pa tiempo a Canava Estaba yo en mi coche cuando salió un disfraz Salió con un revolver porque me iba a matar Y yo todo asustado solo pude gritar Ay no, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval Música 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 Ay no, no me mates Déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval No, no me mates, déjeme gozar Máteme si quieres después del carnaval Ja, 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 ja Música